¡Combate! 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 ¿Tenemos un gris? ¡Obvio que sí! ¿Quieres comer carne? ¡Combate! ¡No, adivines! ¡Es un día de dieta! ¡No, no! ¡No! ¡Porque tu sonrisa me lleva al cielo! ¡Y la luna me contó que no fue para salir a conocerte! Conocerte y encontrarte en el amor. ¡Listica, bonito, bonito! El amor encontré, ay, ay, eh, 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 ay, ay, eh, eh, eh. Contigo me quedaré, porque tu amor me hace bien, ay, ay, eh, eh, eh. Ay, ay, eh, 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 eh. Contigo me quedaré, porque tu amor me hace bien, ay, eh, 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 eh. Te quiero porque tu amor es eterno ¡Ay, qué lindo! Me encanta ese lugar ¡Qué caballo que eres! ¡Ay, perdón, qué caballero que eres! ¿Te gustó? ¿La decoración? Está lindo ¿Quién lo hizo? La producción me ayudó Pero realmente de la idea fui yo A ver, ¿qué hiciste tú? ¿Qué querés que hice? Los globos No Los globos, las rosas blancas ¡Ay, qué lindo! ¿Te gustan? Sí ¿Quieres comer ya? Sí, yo me moro de hambre Estoy súper light, súper light ¿Estás adiena, estás adiena? Sí ¿Algo como canesí? Tiene un lomo con ensalada Yo quisiera ser el viento Que rosa tus mejillas Colomente tu sueño Robarte un beso todos los días ¿Y hasta la fruta es esto? ¿De qué? ¿De una cena? Ah, la primera vez Ay, pero no, se está más lindo No Ay, no, ¿sabes qué? No, ¿por qué no? Porque era en la playa Y aparte que no estaba allá No, pero esto es hermoso Esto es hermoso ¿Y por qué está hermoso? No sé, yo creo que es porque tenemos más confianza En la primera cita y era así Lo que pasa es que... Ay, no, qué vergüenza Cita fue lo peor La acuerdo cuando yo me... Yo te dije para ser mi novia Qué vergüenza, fue lo peor Pero bueno, ¿sabes qué es lo que pasa ahorita? Que hay más confianza ¿Sabes por qué? Porque ya te llevo conocido un año ¿Pero por qué no te opinas? Ya es tan fácil hablar, conversar Cállate Solamente para ver si me quieres ¿Me quieres? Yo No me quiere Me quiere 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 No me quiere Y me quiere ¡Bum! Ya, güey Vamos a ponerte tacos ¿Qué? ¿Sabes qué? ¿Qué? ¿Qué es? Unas florecitas Una flor Por eso que dije que es una cosa para que no se quiera decir Una flor ¿Y te acuerdas de esta flor? Sí Es muy parecida a que... Sí Ni idea Si yo hago esto ¿Ya la puedo agarrar? Me la está clavando mal ¿Te acuerdas de Axel? No Como la primera vez en la siena... No, la de la playa Sí Qué lindo ¿Sí? Mucho Es un poco raro estar aquí como que empezando Otra vez De lo mismo No, o sea, no de lo mismo Pero como que... Así empezamos pues Lo único bueno es que cuando nosotros terminamos Nunca terminamos mal Y eso lo sabe todo el mundo Yo creo que por eso es que existe una segunda oportunidad Bueno, si es que llega a pasar ¿Ya te vas a adelantar como la primera vez? No, por favor, no, 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 no sabes si es que llega a pasar como que no hay como que fue un pasado así súper mal, ni que tú hiciste algo, ni yo aquí Sí, eso es lo bueno, eso es lo bueno, eso es mi punto de vista Te voy a hacer una pregunta Solamente no, solamente sencilla Sí ¿Tú me extrañaste? O aún me extrañas O sea, sí, mira, yo te he dicho muchas veces que yo me sentía súper bien contigo, que nunca entendí por qué todo se acabó Y obviamente que te extrañé un millón Sí Pero la época que me fui de combate como que también me hizo reflexionar un millón Y pensaba bastante en ti para allá Y eso me hizo como que volver ¿Volver a qué? ¿A combate? A combate Permiso, sí Uy, gracias a mí Muchas gracias, hermano Gracias por todo esto Estábamos jugando ¿Usted cree que ya está la comidita? Sí, sí, ya está A mí me estábamos jugando y salió que me quiere, puede creer Ay, ay, eh, eh, eh Ay, ay, eh, 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 eh Contigo me quedaré Porque el amor me hace Esa parte ronquillo Vienes en mí, no hay otra vez Todos te miran porque eres bonita Pero yo tengo lo que tú necesitas No es solo un momento para toda la vida Yo te dejo el corazón Te frego el corazón Compate Muchas gracias a Dios por este lindo momento Espero que este detalle Te haya gustado Y, bueno, también le doy las gracias por Por tener la oportunidad De estar junto a ti Y de poder conversar Y poder estar tranquilos Y realmente decirnos la verdad Frente a frente Y nada más bonito que cenar Y a eso Antes de comer Quería conocer Bueno, gracias a Dios por estos alimentos Por estar aquí con el pollito Brian Mi ídolo Porque estoy un poco nerviosa Pero en realidad Sé que lo estoy pasando súper bien Y que, bueno Lo aprecio bastante Y que lo amo Como no se imagina Bueno, él lo sabe Y, bueno A todas las personas Que te necesitan Ayúdalas Y darles un plato de comida Amén Si tú me das un beso Yo te doy un te quiero Este amor es sincero Es un amor eterno Si tú me das un beso Yo te doy un te quiero Este amor es sincero Muchas personas quizás Pueden hablar cosas de ti O decir Cosas Como las personas hablan a veces Pero realmente no saben La calidad de persona que tú eres Y conociéndote a fondo ya Del día a día Viviendo Pasando Juntos Conversando Conociéndote Bien cerca de ti Cómo eres Y eso es lo que más me gusta de ti Y tu sonrisa Que me lleva al cielo Y la luna me encontró ¿Qué qué? Que no falla su vida Conociéndote Que te quiero Te quiero Como tú No hay nada igual Dame una oportunidad La verdad es que No tenemos que Hacernos más locos Entre los dos Creo que nos estamos engañando De uno al otro Sabiendo que En el fondo Nos queremos muchísimo Y somos dos personas Que tenemos mucho Pero mucho en común Casi Rezamos las mismas cosas Nos vemos súper bien Nunca hay pelea Nunca hay problema Y Gracias a Dios Ya hay un año Conociéndote Un año a tu lado Se puede decir Completamente Y aprovecho este momento Porque La primera vez que Que pasó algo así Fue en una cena Los dos juntos Y Justo también Cuando le hice la canción Amor Eterno Una de las partes Donde Más me gusta el video Es cuando te paso en la mesa Estamos cenando Y el papel dice Amor Eterno Y Parece algo Tan sencillo Pero para mí es importante Yo sé que para ti también Y bueno ¿Por qué te suena más? Ni siquiera me sensuas No me sensuas Yo sé que tú sientes Tú sabes lo que yo siento Y en fin Lo que los dos sentimos Y Yo creo que Bueno ya Ay Es No es fácil ¿Qué? No, no, no Ya Tranquilo ya No te preocupes Sí No me metes la mano Es lo que nos está dejando ¿Por qué? ¿Por qué eres así? Eso depende de él Estefano Roquillo Te voy a pasar la última pregunta ¿Tú me amas? Sí Sí No, sí te amo mucho ¿De aquí a dónde? Ay no, ¿a qué a dónde? Sí, a la infinita y más allá Al cielo De aquí a mi casa ¿De aquí a otro? Mucho Mucho, mucho, mucho Y si eres en mí no hay otra vez Todos te miran porque eres bonita Pero yo tengo lo que tú necesitas Es solo un momento para toda la vida Y yo te dejo el corazón Te entrego el corazón Todos te miran porque eres bonita Pero yo tengo lo que tú necesitas Es solo un momento para toda la vida Y yo te dejo el corazón El peso que te di lo acepto como si ¿Sí? ¿Te gustó todo? Sí, muy rico La verdad que he quedado satisfecha Bueno, como dice Mickey Mouse Otra cosa que me encanta ¿Cómo lo dice? Báilalo de té No, prendo o baila de té A ver, no, es así Yo te enseño Es que no, tú haces lo diferente Estaba muy rico la comida Mira, baila no porque ya no es el reto Me voy a decir que se va a bailar Pero es con mejor movimiento Báilalo de té Eh, eh, báilalo de té Eh, eh, báilalo de té Eh, eh, nada así ¿Qué es eso? Ah, no Báilalo de té Eh, eh, ya Báilalo de té Espero que te haya gustado De todo el corazón Sí Todos te miran porque eres bonita Pero yo tengo lo que tú necesitas Es solo un momento para toda la vida Y yo te dejo el corazón Te entrego el corazón Todos te miran porque eres bonita Pero yo tengo lo que tú necesitas Es solo un momento para toda la vida Y yo te dejo el corazón Te entrego el corazón Bonita